Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a todos los medios de comunicación. Saludo también a quienes nos siguen por las redes y desde luego a quienes están aquí presentes. Muy buenos días. Quiero hacerles el día de hoy, justo el día anterior a que se van a sortear las encuestas, las encuestadoras, las casas encuestadoras que realizarán entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre la encuesta nacional por la que tanto luchamos, porque hemos luchado mucho para que esta decisión se tome por las y los ciudadanos libremente. Esa ha sido nuestra causa. Nuestro objetivo, que sean las personas libremente las que tomen su decisión. Primera vez en la historia de México. Nos jugamos muchísimo para el movimiento del cual formamos parte. En el caso de su servidor son 42 años. Quizá otros hoy ya no nos acompañan, ya se nos adelantaron, pero estoy seguro que estarían en esta misma causa, en esta misma lucha. Entonces, en este día tan especial, porque como ya dije, mañana será decisivo, quiero compartirles dos reflexiones. La primera reflexión es ubicar de qué estamos hablando con esta encuesta. Todas las encuestas que conozco, aún descontando las evidentemente pagadas. Una guía para ubicarlas es que ustedes comparen las encuestas, lo que dicen. Por ejemplo, hoy se publican dos que en la última elección en el Estado de México se equivocaron nada más por 10 puntos. Más de lo que fue la diferencia real. Pero todas las encuestas dicen que Morena tiene una altísima probabilidad de ganar las elecciones de 2024. Altísima probabilidad. Es decir, tiene el respaldo de la mayor parte de la población en México. Hicimos un resumen y esto se debe a los resultados que se han tenido, a que hoy tenemos 8 millones de personas que salieron de la pobreza. Imagínense, eso es una hazaña que hizo México a un tipo de cambio estable. Somos el principal exportador de Estados Unidos. En 2018, cuando su servidor fue invitado por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador a participar en las negociaciones del Tratado Libre de Comercio, estaba en duda el tratado. Inclusive no sabíamos si Estados Unidos iba o no a decidir continuar con eso. Hay muchos resultados, no voy a decirles todos, pero son evidentes. Eso es lo que explica esto. Y sobre todo, que ha habido una congruencia y que hoy el gobierno de la Cuarta Transformación ve a la gente de frente y no como antiguamente de lado. Esta es hoy la situación. Tengamos claro entonces que el ejercicio de la encuesta que de hecho mañana empieza su fase definitiva, puede ser o muy seguramente será la definición de quién va a competir en el 24 y por lo tanto quién va a ser presidente de México. De eso estamos hablando. Me interesa comentárselo a la opinión pública porque no necesariamente eso está claro. Cuando alguien pregunta, ¿qué piensas del coordinador de la Cuarta Transformación? Lo que te están preguntando es ¿Quién va a ser presidente? Muy probablemente. Las encuestas ¿Quién va a ser la encuesta que vamos a vivir? Que nosotros hemos insistido que su eje sea una boleta en donde tú de manera secreta, individual, por tu propia voluntad y decisión definas quién debe ser. Ese ejercicio, tener claro la implicación que tiene. Luego decirles hemos hecho una síntesis de las encuestas que son creíbles quitando las que se han venido equivocando recurrentemente o se han prestado a lo que ya el presidente López Obrador ha dicho muchas veces ¿Cómo es posible que una encuesta tenga más error que la diferencia real en una elección? Si hay una diferencia de cuatro puntos o de ocho puntos y el margen de error fue de nueve. Entonces, quitando esas las demás encuestas lo que dicen es que nosotros vamos adelante de Claudia Sheinbaum al día de hoy. Esta es una es una síntesis que hicimos al día de hoy. Nosotros no pagamos para que se publiquen no pagamos encuestas y esto es donde estamos hoy en la realidad. Esto te lleva a una conclusión que me interesa hoy compartir a la opinión pública que es esta decisión es o Claudia o yo o Marcelo o Claudia porque es lo que estamos viendo. Su servidor ha estado insistiendo en que la cuarta transformación tiene un cimiento muy importante lo acabo de decir avances muy significativos pero tenemos que ir a otro nivel estos años por venir. Es una lucha por el futuro. tenemos que construir más allá. No hemos llegado al destino apenas estamos empezando. La visión de Claudia es que ya llegamos y entonces hay que defendernos en el lugar donde ya estamos. Son las dos visiones en competencia y por lo que vimos en las encuestas yo respeto a todos mis compañeros y son mis amigos. la decisión real y estamos a unos días de ella es Marcelo o Claudia Claudia o Marcelo eso es lo que hay que decidir en esta encuesta que ya vimos que impacto tiene. ¿Queremos el futuro o queremos quedarnos donde estamos? Es lo primer mensaje que les quiero compartir a la opinión pública al día de hoy antes de iniciar mañana el sorteo de las encuestas. El segundo mensaje es estoy viendo que esto es verdad esas encuestas porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas. No había yo visto una campaña negra incluso contra mi familia Rosy gracias por acompañarnos como la que estamos viendo. Les habla alguien con caracterizado por la sangre fría. Soy una persona muy que tiene templanza no soy una persona de arrebatos. Lo que estamos viendo ahorita están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja 15 o 5 los que fueran no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza y se los dice a alguien que en 2011 con una diferencia de 32 cuestionarios no le tembló la voz para decirle Andrés tú ganaste y a ti te apoyo aunque sean 32 los cuestionarios pero nunca se vio siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana y nunca vieron tampoco para los que nos están siguiendo por Facebook o por otras redes nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación jamás dice eso entonces les habla alguien que tiene la autoridad moral para decir lo que estoy diciendo que es lo que quiero plantear en este segundo mensaje si Morena no actúa porque ojo no lo ha hecho desde noviembre del año pasado hasta hoy frente a todo esto que estoy diciendo entramos a la fase decisiva yo entiendo que tenemos que buscar la unidad del movimiento yo entiendo que tenemos que defender la cuarta transformación si queremos coordinar la defensa sé lo que es acatar una encuesta he ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir no la ganamos aunque fueran 32 cuestionarios 1.6 entonces les habla alguien que tiene esa experiencia y ha actuado de esa forma en línea recta soy una gente honesta íntegra nunca he sido un traidor nunca he sido desleal me invitaron al gobierno y fui eficaz y fui leal qué le diría yo entonces qué qué es el segundo mensaje permitan que la ciudadanía libremente elija porque si no va a ser un desastre para Morena suspendan suspendan inmediatamente lo que están haciendo porque si lo están haciendo llevo meses y semanas con toda paciencia con toda responsabilidad esperando a que corrijan pero en la fase final a pesar de todo lo que les acabo de decir nosotros con el apoyo de la ciudadanía estamos ganando esta encuesta lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida eso está en manos de la dirigencia Morena y está en manos de todas y todos aquellos que participan en lo que acabo de decir sean gobiernos estatales sean secretarías de estado sean funcionarios todos ellos todas ellas tienen que hacer eso tienen que respetar el proceso y nosotros sabremos respetarlo también pero yo diría a la dirigencia Morena mañana es el sorteo de las encuestas pero afirmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy estamos en foco rojo tienen que acatar la voluntad de la gente sean leales a nuestro movimiento todas y todos y también a Claudia se lo digo ¿qué necesidad? ¿qué caso tiene? comprometer todo aquello por lo que hemos luchado entonces resumiendo esta conferencia de prensa primero que quede claro que lo que está de por medio es la definición de quién será nuestro representante el año que entra Morena en las elecciones de 2024 que quede claro que hoy las opciones que tenemos somos el de la voz y Claudia de acuerdo de todas las encuestas que quede claro que están haciendo todo esto porque hay una competencia real porque nadie estaría aumentando el acarreo las brigadas toda la publicidad la guerra sucia etcétera si no fuera una competencia real ¿verdad? es una competencia real nos quieren ganar por ello exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas y es más no exhorto exijo a nombre de todos los ciudadanos y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal estatales y municipales que tienen que respetar el acuerdo que se firmó al menos del 17 que es mañana al 3 de septiembre ¿quién tiene la palabra? ustedes que Morena la dirigencia actúe a la altura de lo que es este movimiento muchas gracias gracias Gracias.